hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinosher spanish y el día de hoy les voy a enseñar a bloquear su iphone su ipad o su dispositivo de ios que en este caso tengan bloqueado con icloud super fácil y super sencillo así que sin más bueno chicos en este caso para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado tinosher for me que el cual estará en la descripción del vídeo recuerden descargarlo instalarlo obtener su licencia y luego le damos clic derecho al icono del escritorio para ejecutarlo como administrador bueno chicos luego de haber ejecutado el programa como se pueden dar cuenta tenemos tres opciones podemos eliminar el id de apple podemos apagar el sonido de la cámara pero la opción que nos interesa es la principal quitar bloqueo de activación id le damos clic en empezar ok aquí vamos a marcar esta casilla y luego le damos clic en empezar lo primero que tenemos que hacer es conectar el dispositivo a la computadora mente el cable usb ahora fíjense que luego de conectar el dispositivo aquí el programa de formique se va a encargar de descargar la herramienta del gelbrick para poder continuar con el proceso ahora ya luego de que se haya descargado el gelbrick vamos a conectar en otro puerto usb una memoria usb un pendrive ok entonces aquí conectamos el pendrive conectamos la memoria usb y esperamos a que en este caso el programa lo detecte que es una memoria de 16 gigas entonces bueno luego de conectarla le damos clic en empezar y aquí nos advierte de que vamos a perder la información de la memoria usb así que por si acaso hagan un respaldo si tienen información importante luego del respaldo le damos clic en sí para que en este caso se formate la memoria usb se pierda la información pero que al mismo tiempo instale lo que viene siendo el gelbrick en la memoria usb bueno chicos ya luego de que se haya instalado el gelbrick en la memoria usb aquí como se pueden dar cuenta nos indica el próximo paso que tenemos que seguir ok prácticamente lo que tenemos que hacer es reiniciar la computadora entrar en la bios de la computadora para poder iniciar el gelbrick con la memoria usb y poderle hacer el gelbrick al dispositivo recuerden que a la hora de reiniciar la computadora tenemos que presionar una tecla en especial según la marca y el modelo de la computadora que tengamos y luego de en este caso de reiniciar y luego de entrar en la bios posteriormente hacemos el respectivo gelbrick como se pueden dar cuenta estamos reiniciando la computadora entonces tenemos que tener preparado la tecla que vamos a presionar para poder entrar en la bios y configurar la memoria usb para que inicie antes que el window el programa del gelbrick entonces esperamos aquí a que se reinice en su totalidad recuerden que el ipad o el dispositivo que tengan bloqueado por también debe estar conectado y bueno ya aquí se está reiniciando entonces presionamos la tecla correspondiente ok y vamos a entrar en la bios este es la bios lo importante que hay que tener aquí en cuenta es que hay unas teclas que podemos utilizar para desplazarnos entre las opciones ok y hay una tecla en especial para poder pues marcar y cambiar las opciones entonces lo importante acá es irnos hasta el apartado de boot ok y aquí como se pueden dar cuenta tenemos lo que viene siendo el usb ese usb debe estar en primera posición para poder guardar los cambios y que posteriormente al guardar los cambios se puede iniciar el proceso del del gelbrick no va a iniciar windows va a iniciar el gelbrick entonces esperamos a que inicie y bueno ya luego de que en este caso inicie el programa del gelbrick hay varias cosas que hay que tener en cuenta número uno nos podemos desplazar con las flechas aquí lo importante es entrar en las opciones y aquí en las opciones marcar las tres primeras casillas ok esto es recomendable de donde nos vamos hasta el menú principal ok y vamos a iniciar el programa del gelbrick aquí muy importante en las leyes naranja deben verificar de que efectivamente el dispositivo está detectado ok y ahora le damos a la opción es estar para iniciar el proceso del gelbrick ok lo primero que tenemos que hacer es colocar el dispositivo en el modo record le damos en enter entonces aquí vamos a esperar a que el programa en este caso del gelbrick reinicie lo que viene siendo nuestro dispositivo pero como se pueden dar cuenta el programa hace absolutamente todo nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada y aquí tenemos nuestro ipad con el logo de iTunes ok muy importante ahora tenemos que en este caso colocarlo en el modo DFU para eso vamos a presionar los botones físicos de inicio y el botón de encendido y apagado pero como no lo se quita el programa cuando estemos preparados le damos en iniciar presionamos los dos botones al mismo tiempo ok y cuando en este caso finalice el conteo vamos a soltar el botón de encendido y apagado pero todavía vamos a mantener presionar el botón de encendido y ahora esperamos a que en este caso la barra cargue en su totalidad ok un consigo que yo les puedo decir que se les aparece este mensaje ok y no se reinicie el dispositivo automáticamente simplemente desconecten el cable y luego lo vuelves a conectar ok no debería de ser necesario este proceso pero igual de cual manera si no se reinicia lo pueden hacer si no se reinicia cuando lo hagan cuando se pueden dar cuenta el dispositivo se va a reiniciar y ya en este caso cuando se reinice ya vamos a estar en el proceso de viernes super fácil y super sencillo ok con este método ya podemos continuar para poder desbloquear nuestro dispositivo que está bloqueado por iTunes ok muy importante tenerlo en cuenta porque en este caso acá cuando aparezca cuando aparezca hold on podemos darle en don podemos darle enter y podemos salirnos podemos reiniciar la computadora bueno chicos ya luego de reiniciar la computadora recuerden nuevamente ejecutar el programa de Tino Share for Mi Key ok le damos clic en empezar y a partir de este punto lo que viene siendo el dispositivo debe de estar conectado a la computadora le damos clic en empezar y fíjense que aquí se va a encargar de detectar el dispositivo conectado pero a diferencia del caso anterior aquí ya nos aparece la información del dispositivo que tenemos conectado quiere decir que ha detectado el dispositivo con el jailbreak activo entonces le damos clic en empezar para que en este caso se desbloquee y fíjense como ocurre la magia el proceso ok en tiempo real aquí se queda congelada la pantalla en algún momento del proceso y posteriormente nos aparece este mensaje totalmente normal aquí esperamos todavía a que continúe con el proceso con el desbloqueo y en el momento menos esperado nos va a mostrar las aplicaciones y vamos a tener acceso al dispositivo ok fíjense que aquí ya nos aparece que el bloqueo de activación de icon se ha quitado con éxito y luego del respiro luego del reinicio podemos presionar el botón y como se pueden dar cuenta ya tenemos acceso al dispositivo de esta manera lo podemos desbloquear súper fácil y súper sencillo así que pues nada espero que les haya gustado bueno recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video espero que si les ha gustado el video también nos dejen su like su me gusta y también los invito a que se suscriban a nuestro canal Tino Share Spanish recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye miren esto que maravilla, excelente, espectacular, amazing, awesome